Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. Una quinta parte de todas las especies de reptiles en el mundo están en riesgo de extinción, según advierte un nuevo estudio publicado por la revista Nature. Específicamente, los cocodrilos y las tortugas son las especies más amenazadas. Es el primer estudio de este tipo para reptiles e involucró a 961 científicos en 24 países. Un estudio de la organización Last Beach Cleanup and Beyond Plastics señala que la tasa de reciclaje de plástico en Estados Unidos solo ha sido de 5% a 6% en 2021. Esta cifra coincide con una publicada por el Departamento de Energía, que tras analizar datos de 2019, también publicaron que solo el 5% de los plásticos se reciclan. Entre las razones que expone el Departamento de Energía destacan tasas bajas de reciclaje, crecimiento de la población, preferencia del consumidor por plásticos de un solo uso y tarifas de eliminación bajas en ciertas partes del país. Unilever está probando dos programas para ver si el helado se puede almacenar en refrigeradores a temperaturas ligeramente más cálidas, para reducir las emisiones de carbono por esta actividad en al menos 30% por congelador. Si tiene éxito, Unilever introducirá gradualmente este enfoque de calentamiento en congeladores de países donde sus huellas de carbono son más altas. El IPCC, Organización de la ONU para la Permanente Observación del Estatus Ambiental y Cambio Climático en el Mundo, advierte que en un periodo de 30 meses las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben disminuir para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Esta fue una de las principales conclusiones en el marco del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene.